Dos sujetos se encuentran capturados por haber presuntamente abusado de menores de edad. Uno de ellos se encontraba en Chile y habría atentado contra un menor hace algunos años, pero se encontraba requisitoriado y buscado por la Interpol. Se trata de Felipe Neyri González de 65 años. Este sujeto fue extraditado y puesto a disposición de la policía y la fiscalía por haber cometido el delito contra la libertad sexual y atentar contra un menor de edad. Sí, efectivamente hay un señor que ha sido extraditado de Chile. El señor Felipe Neyri Vilches González, una persona de 65 años de edad, que también tuvo una denuncia por violación. Entonces la Interpol, nuestra Policía Nacional, pues esta persona ha sido capturada en el país vecino de Chile y ha sido conducido acá a Guaral, ¿no es cierto? Ya lo tenemos y ha sido puesto de buen recaudo de la justicia. Desconozco, pero sí creo que era en la gestión de un alcalde. ¿Él ha sido funcionario de un alcalde? Sí, 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 así es. Una menor de edad, una menor de edad, no le puedo dar el nombre, obviamente. ¿Qué edad más o menos la niña? Menor de edad, hablan de 12 años. El otro sujeto responde al nombre de Miguel Ángel Guamán Canchari, de 23 años, quien también se encontraba requisitoriado por haber cometido el presunto delito de violación a un menor de edad. También ha caído otro menor, otro, perdón, ha caído otra persona. El día de ayer, este, también por mediante una detención preliminar, nos solicitaron la captura de una persona, pues si esta persona ha sido intervenida, ha sido capturado ya, ¿no? Ha sido capturado, este, bueno, también se le ha puesto a buen recaudo de la justicia. También ha sido por violación a una menor de edad, ¿no? Es una persona de 23 años, un tal Guamán Canchari, ¿no? Y ya pues también ya ha sido, y así todos los días, como le digo, vamos capturando gente por diferentes motivos.